Música Esto es PDVSA la Estancia al Día, Abril, Mes Santo, Sabanero, de Trapiche y Llano, Arpas, Maracas y Contrapunteo. Disfruta de todas las expresiones de este género musical en el Festival de Joropo 2012. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El sábado 31 de marzo, a las 4 de la tarde, en PDVSA la Estancia disfrutaremos de una demostración del Joropo Urbano y del Joropo en Piano, interpretado por Víctor Morles Natural. El domingo 1 de abril, a las 11 de la mañana, nos delitaremos con el Joropo Guayanés, de la mano de Che Hurtado, con su bandola guayanesa y la cuerda en 6. Y en Plaza Venezuela, a las 5 y 30 de la tarde, bailaremos con el Joropo Urbano de Compases Integración, y luego, el virtuoso del arpa, Carlos Metralleta Orozco. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 31 de marzo, en Sabana Grande, a las 2 de la tarde, entretenga a tus niños con los bailes de Joropiándolo. Y en Plaza Venezuela, a las 6, cautívalos con la música y las ocurrencias de la agrupación Afroindianidad. El domingo 1 de abril, en Sabana Grande, a las 2, vuelve la agrupación Afroindianidad, quienes dibujarán sonrisas en las caras de los más pequeños. Y en PDVS a la Estancia, a las 3, continuamos disfrutando del talento de Joropiándolo. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800-Siembra. La página web www.pdvsalaestancia.com Facebook, PDVS a la Estancia Oficial. En Twitter, arroba PDVS a la Estancia. Y visita el canal en YouTube, PDVS a la Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVS a la Estancia al Día.